Amo cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me ata Salta la alarma en la zona, tal oa se ataca Amo cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me haga Salta la alarma en la zona, tal lo vas a tratar Sácame de mis casillas, sálvame de mis pesadillas Trápame a la mesa un día me pilla, trácame un par más de coquillas Y ya no sé si despedirme o decidirme a quedarme contigo, amor Si me marcho es por tu culpa y si me quedo de los dos Uh oh, uh oh, siente como lo hago yo Uh oh, uh oh, el genio se me apareció, tres deseos me ofreció Con la función de tener lo que plazca y con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Yeah, pido tus besos, tu amor y tu alma Uh oh, tus besos, tu amor y tu alma Uh oh, vamos cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ya me daba Me dice que me quiere pero no me quiere, me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me haga Salta la alarma en la zona hasta lo haciendo acá Uh oh, uh oh, siente como lo hago yo Uh oh, uh oh, el genio se me apareció, tres deseos me ofreció Con la función de tener lo que plazca y con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Yeah, pido tus besos, tu amor y tu alma Oh oh, tus besos, tu amor y tu alma Yeah, pido tus besos, tu amor y tu alma Oh oh, na 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 Estás escuchando a DJ Rubio Remix ¡Gracias!